Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Glorias Deportivas, el programa de los Campeones Cubanos. Hoy, con uno de los iniciadores de los triunfos de Cuba en el levantamiento de Pesaná. Nacido en Guantánamo, pero con apellido chino. Ya comenzamos. Bien, Glorias Deportivas, le estamos dando la bienvenida a Rolando Chang. Qué gusto que nos acompaña, amigo mío. Me gusta, amigo. Óyeme, bueno, decía en la presentación de apellido chino, lo ha acompañado usted, pues, en la herencia china durante su vida. ¿Cómo ha influenciado en su carrera como profesional del deporte, en su personalidad? Bueno, mi padre era emigrante chino, o sea, él llegó aquí a principios del siglo pasado, se estableció y, bueno, la descendencia. ¿Qué te atrajo de las pesas? ¿Cómo iniciaste en este deporte? Bueno, yo vine iniciando en las pesas precisamente. Como todos los cubanos, comencé en el béisbol, luego después en la secundaria, básquet, atletismo y, por último, las pesas. ¿Por qué? ¿Qué te enamoró de las pesas? El gimnasio quedaba cerca de mi casa y, además, mis hermanos mayores, dos de mis hermanos mayores, practicaban pesas. Y yo iba a verlo y me embullé. Pero tengo entendido que en un inicio te decían que tu somatotipo no era el ideal para el levantamiento de pesas. No, eso siempre me lo dijeron. No fue solamente al comenzar. Incluso a veces se hacían selecciones y siempre me dejaban fuera también. ¿Y cómo resolviste entonces el problema para avanzar? Con los resultados. O sea, participaba en la competencia y tenía mejores resultados que los demás. ¿Cómo llegas al equipo nacional? Precisamente fue así. En el año 64 me presenté en la tercera categoría. Fui campeón, después en la segunda categoría igualmente. Y en la primera categoría también logré ganar. Bueno, siendo muy joven, ya integras la delegación cubana, la delegación de la dignidad, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 1966, a Puerto Rico. ¿Qué significó esta experiencia en lo personal? Bueno, el equipo nacional se fundó en el año 65, en Santa Clara. Ahí fue donde más o menos se conformó lo que sería el equipo para participar en los Centroamericanos. En ese momento yo no tenía esos grandes resultados como para hacer la delegación. Pero bueno, por suerte me escogieron y tuve el honor de ser uno de los integrantes. ¿Cómo entrenaban en el barco? Bueno, se habilitó un gimnasio en una de las bodegas. Pero era muy difícil porque... ¿El movimiento? Con el movimiento, sí, las pesas se corrían y... Bueno, siempre se podía hacer algo, pero era muy difícil. Bueno, ya en la competencia, los resultados quizás no fueron los esperados por ti. Pero tengo por acá una nota que dice que un niño puertorriqueño te hizo un comentario que... Que te alegró la vida, te hizo cambiar de parecer. Sí, el problema era que del grupo que fuimos, el que menos resultado fui yo, quedé en sexto lugar en esa ocasión. Lógicamente, hay que tener en cuenta que en aquellos momentos, en el área había un buen potencial en pesa. O sea, Puerto Rico, estaba Panamá, Curacao, todo estaban por encima de nosotros. Y finalmente, con los puntos que obtuvimos, se logró el primer lugar por equipo. Fue la primera vez que Cuba quedó en primer lugar en el área centroamericana. Y posteriormente, bueno, me di a la tarea cuando, precisamente eso que tú mencionabas, de que un niño se me acercó a darme ánimo. ¿Qué te comentó? ¿Qué te dijo? Él me dijo, no, no importa, en la próxima tú serás el campeón. Y realmente fue así. Pues todo lo que me vencieron en esa ocasión, a todos les fui ganando posteriormente en distintas competencias. Solamente uno. No pude, porque subió de división y no pude competir más. ¿Y con qué pronóstico ibas a estos Juegos Centroamericanos? ¿Qué llevabas en mente? No, yo sí no llevaba pronóstico ninguno. Porque realmente conocía a mis rivales y sabía que todos estaban por encima de mí. Y por eso, fue una experiencia y de ahí tomé lo mejor y lo que sí me propuse es tratar de, en la próxima, estar dentro de los primeros. Bueno, ¿y este niño por qué se acerca a ti? Diría yo, entre tantos levantadores de tantos países, ¿fue algo casual o era simpatizante de la delegación cubana? ¿Te seguía a ti en lo específico? Eso, mire, es curioso porque uno ve el documental del Cerro Pelado y realmente fue así. O sea, cuando llegamos allí, era la incógnita. ¿Qué son los cubanos? Siempre el mito ese. Antes, bueno, los comunistas. Eran cosas raras, feas. Y todo el mundo se acercaba a ver a los cubanos. Pero cuando vieron que éramos parecidos a los demás, incluso a veces hasta con mejor porte que otros, se mostraban de una forma diferente. No el pueblo puertorriqueño. Allí lo que mayor formaban dificultades eran los que habían abandonado el país. O sea, cubanos que eran residentes ahí en Puerto Rico, que era desde que uno se montaba una guagua para ir para el entrenamiento, para la competencia, era diciendo horrores. Eso era en todos los lugares. Igualmente en la competencia, que si éramos unos muertos de hambre, que si éramos comunistas, como si eso fuera una ofensa. Pero nosotros nos sobrepusimos y en definitiva ganamos. Bueno, momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Seguimos en Glorias Deportivas hablando de levantamiento de pesas con Rolando Chang, uno de los fundadores de esta disciplina en nuestro país. Bueno, Chang, cuatro años después, en Panamá 70, en los Juegos Centroamericanos del Caribe, ya había una experiencia de los centroamericanos anteriores, ya había comenzado una rutina de entrenamiento. ¿Qué pasa entonces en este centroamericano contigo? Bueno, ahí ya fue distinto. Ya tenía más tiempo de entrenamiento, había mejorado mucho la técnica. Yo generalmente no fui, aunque no era débil. Yo era muy delgado, pero no era débil. Pero me basaba mucho en el aspecto técnico. Y ya así iba con un pronóstico. Ahí en Panamá alcancé una medalla de oro y tres de plata. O sea, fueron cuatro medallas. Solamente quedó por delante de mí Fernando Baez, que incluso fue mi recordista mundial. Por eso le digo que en el área de esa época había potencia en este deporte. Un año después, Panamericanos del 71 en Cali, Colombia, ya son palabras mayores, diría yo, ¿no?, para ese incipiente movimiento de levantamiento de pesas de Cuba. No, y fue distinto ya. Y ahí ya había vencido a Baez. Precisamente ante los Panamericanos en la Copa de la América en México, ya fue la primera vez que le gané. Y en los Panamericanos del 71, ya él incluso salió de visión. Bajó de peso y se fue a otra división porque sabía que yo le podía ganar igualmente. Y fui campeón ahí en los Panamericanos del Cali y ahí obtuve las tres medallas de oro. Tres de hoyo, tres de oro y una de bronce, porque fueron cuatro cuando yo resistía a la fuerza. ¿Sopresivo para ti este resultado? No, ya estaba preparado. Ya yo iba preparado ahí para vencer en esa competencia. Bueno, un año después, 1972, el siempre sueño olímpico de todo atleta, le llegó a Múnich, pero creo que un resultado que fue bueno, sexto lugar. Y con los mejores del mundo. Ajá. Cuéntame de esa competencia, cuéntame un poquito. Realmente, Múnich, cuando eso existía, el campeón socialista, que eran la potencia más grande que tenían las pesas, como Polonia, Hungría, Bulgaria, la Unión Soviética, y había otro Checolovakia. O sea, generalmente el campo socialista siempre dominó en las pesas. Y si era una competencia fuerte, además de los asiáticos que estaban, estaba Japón, y bueno, en ese momento Japón era el más fuerte. Ya yo competí en el grupo B, o sea, no con los favoritos. O sea, en la Olimpiada, ¿no? Sí. Uno conoce que se hacen divisiones de acuerdo a los resultados de los atletas. Y en el grupo B yo quedé en el primer lugar. Es lógico, tiene una desventaja de que ya los contingentes tuyos que van en el grupo A, conocen el resultado tuyo. Y cuando ven que se acercan a la marcha tuya, ya con decir, con dos kilos y medio gano, ponen dos kilos y medio, o sea, no se arriesgan y tratan de buscar posiciones. Claro. Pero bueno, de esa forma no importa con los resultados que yo hice, cuando compitió el grupo A, yo le gané a alguno del grupo A, y por eso me busqué en sexto lugar. ¿Cómo repercutió esto en Cuba? No. Yo creo que eso no era esperado. No. Yo creo, bueno, en esa competencia el que mejor resultado tuve en la pesa fue precisamente el mío, de sexto lugar. Hoy en día incluso en sexto lugar no es fácil lograrlo en una Olimpiada. Sí, señor. Bueno, eran, diría yo, años de esplendor. 71, 72, 73. Oro en la Copa América del 71. Oro en los campeonatos panamericanos de La Habana, 73. 73 de México, 74. Pero voy al 73 otra vez. Porque hay un buen lugar, quinto en el campeonato del mundo. Que pudo mejorarse. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que durante la competencia, en el segundo envión que realicé, se me, o sea, tuve ruptura de los tendones del cuadris. O sea, no, no pude continuar la competencia. Incluso eso me costó una operación, precisamente, del cuadris. Y no pude tener el mejor resultado. Pero ya con ese envión yo era tercero en el mundo. Y me quedaba todavía una prueba. O sea que solamente pude hacer una. Y, ¿encontraba aquí los mismos rivales del 72 de la Olimpiada, del Grupo A? O era, era más fuerte este, este mundial, para usted, que lo que hizo en la Olimpiada, por ejemplo? Sí, eran los mismos. Estaba Vitochanice, el soviético, estaba Nurikian, o sea, eran, eran la misma potencia que estaban dentro. Vened, el húngaro. Entonces, ¿seguía usted superándose? Claro, no, siempre iba mejorando un poco. Bueno, México 75, Juegos Panamericanos. ¿Qué sucedió allí? ¿La altura? ¿En qué pudo influir o no en sus resultados? Realmente, nosotros tuvimos mucha competencia en México. Y solamente lo sentíamos hasta el tercer día de estancia ahí. Luego, parece que ya estábamos adaptados y enseguida, o sea, nos sentíamos normal. Sí, normal. En México siempre competimos bien. Pero fue una buena competencia. Le sacaste como 20 kilos al segundo lugar. Impusiste varios récords. Amplíame un poquito de esta experiencia. Sí, ahí obtuve también las tres medallas de oro. Y ahí, si no, se competía en fuerza. Y establecí récord en arranque y en total. El de envión no lo pude romper, que era de un norteamericano, de Isaac Berger. Esos récords estuvieron hasta el año 87 en Indianápolis. 12 años duraron. Y lo rompió un alumno mío, precisamente. ¿Ah, sí? Bueno, está bien. Uno que, o sea, un atleta que ya entrenaba. Has mencionado varias veces competencia de fuerza en el levantamiento de pesas. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis así para que explicaras un poquito, porque ya hace, bueno, ya lo decías, desde hace muchos años lo que se conoce es el arranque, el envión, el total. Yo creo que muchos jóvenes que hoy mismo están viendo el programa no conocen qué cosa era la competencia de fuerza en el levantamiento de pesas. ¿En qué consistía? ¿Cómo se medía? Sí, la fuerza, el nombre lo dice. Era fuerza. O sea, ahí se hacía el clink, que era llevar la pesa hasta el pecho y luego solamente levantarla con la fuerza de los brazos. O sea, no se empujaba como el envión. ¿No se hacía la tijera? No. Ni se hacía como el arranque, que era solamente un alumbre de abajo hasta, o sea, hasta fijarla arriba. O sea, que había que hacer el clink, o sea, llevarla al pecho y luego después con los brazos levantarla. La pesa, la fuerza tuvo muchas dificultades, porque empezaron a introducirse muchos estilos para hacerlo. Y eso causaba... Diferencias. Sí, sobre todo con los árbitros. Ya era mucha apreciación. Ya había un árbitro que te calificaban de una forma, otro de otra, y trajo muchas dificultades. Y para mí no fueron las lesiones, sino ya el arbitraje lo que determinó que se eliminara, que se hizo precisamente en Múnich, en el año 72. Juegos Olímpicos de Montreal, 1976. ¿Qué dice Rolando Chan? Bueno, yo debí participar, pero realmente me retiré antes y decidí, o sea, yo planteé que llevaran a otro atleta, porque realmente ya yo no me sentía en condiciones para hacer la preparación para la Olimpiada. Pero después de una competencia tan buena en México, 75, apenas un año, menos de un año de diferencia. No es México. Precisamente ese mismo año se celebró el primer torneo internacional de pesa que fue en Camagüey. Y ahí establecí las tres marcas nacionales. Y después pedí mi retiro. Eso dos o tres meses antes de la Olimpiada. Oígame, pero eso está un poco contradictorio. Había que sentirlo por dentro. Yo llegaba a mi casa y era... Yo llegaba a Gatas. Yo vivía un quinto piso, un edificio de cinco plantas. Y cuando llegaba me tiraba en el piso y era bolsa de hielo por todos lados. Ya no soportaba más. ¿No podías llegar dos meses nada más para la Olimpiada? Lo hubiera hecho, pero... Claro. Además, muchas lesiones, no solamente esas. O sea, yo he pasado... ¿No trabajaban los psicólogos contigo? Psicólogos. Hay de psicología que valga. ¿Y qué hubiera pasado en el 76 con los resultados que estabas obteniendo? Porque me dices que deja de competir dos meses antes. Es decir, que estaban muy frescos los resultados a nivel internacional. Pero yo competí en esa ocasión en los 56 kilogramos. Después subí, después que me restablecí, subí para los 60 kilos. O sea, por decisión de los médicos y igualmente de la Comisión Nacional. O sea, comencé a entrenar en los 60 kilos. Y, pero, ya cuando... Montrior, era distinto ya. ¿Estabas en 60 todavía? Sí, en 60 kilos. Ya había competido en 67 y medio, pero una sola vez nada más. Bueno, en esa ocasión el único que me ganó aquí fue Urrutia. Bueno, eso era un sobrenatural. Pero con los resultados que tenías en el momento que decides... No hubiera quedado... Hubiera quedado igualmente alrededor de los 6 primeros. Entre los 6 primeros. Sí, más bueno. ¿Cuál era tu movimiento más fuerte? El arranque. El arranque. Siempre lo fue. Y la fuerza, que mejoré bastante en la fuerza, que era el más... El más débil que tenía. Ya. Momento para profundizar, entonces, en nuestro espacio sobre el arranque y también en el envío. En busca de la ganancia de fuerza, el levantamiento de distintos pesos se practicaba desde la antigüedad en Asia y Europa como ejercicio popular. Pero es en los inicios del siglo XX que se constituye como deporte oficial, siendo incorporado al programa olímpico a partir de Atenas 1896. De las dos modalidades que componen la eterofilia en la actualidad, el arranque constituye el ejercicio más rápido y sin interrupciones. Esta es la primera ejecución en los eventos competitivos y se completa con el levantamiento de la barra en un solo movimiento, desde la tarima hasta la completa extensión de los brazos sobre la cabeza. El segundo ejercicio, el del envión, se diferencia del arranque en tanto levanta un peso mayor y permite una interrupción del movimiento cuando la barra se halla a la altura de los hombros. Por sus características, lo más importante en la eterofilia resulta la fuerza del atleta, si bien demanda, por supuesto, un gran dominio de la técnica, así como una actitud y control mental imprescindible. Continuamos en Glorias Deportivas. Gracias por la sintonía, levantamiento de pesas con Rolando Chan, ya sobre el cierre de nuestro espacio. Bueno, te retiras y llega otro momento, diría yo, de gloria en tu carrera, ahora como entrenador, 40 años dedicado al mundo del entrenamiento y con muchísimos resultados. ¿Cuál es el librito? Bueno, yo antes de retirarme ya yo entrenaba a algunos atletas de la ESPA, ellos iban a entrenar, o sea, los que más condiciones tenían iban al Cerro Velado, y a mí me designaron, precisamente me designaron uno, a Raúl González, de Matanza. Él, yo siendo atleta y entrenador, él competió en un campeonato mundial y ya alcanzó medalla de bronce, en esa ocasión. Posteriormente, ya después que me retiré en el año 76, precisamente, ante la Olimpiada, comencé como entrenador del equipo nacional. Y después, cuéntame un poquito de otras figuras que también han pasado por sus manos. Esos eran escolares, pero después hay trabajo con el equipo nacional, hay misión en el extranjero. Eran escolares, pero se hicieron mayores. Puse, en el año 77 entró Raúl González, entró Julio Loco, entró Francisco Ferreira. Ferreira fue medallista de bronce en Ljublán, cuando existía la Joguerlavia. Loco fue dos veces medallista mundial juvenil, o sea, en el año 79 y en el año 78. O sea, en Grecia y en Debrecen, eso fue en Liga. Cuéntame un poco de los pesistas que más te han llamado la atención dentro de nuestro país. En la historia del levantamiento de pesas en Cuba. Pero... En sentido general, no solo como entrenador, ya mirando, ¿no? Aunque hayan sido atletas de otros entrenadores, como figuras pesistas que te han llamado la atención. Mira, realmente, de verdad, Cuba siempre ha sido una potencia en pesa después del año 64 en Puerto Rico. Anteriormente, habían campeones panamericanos, eso estaba Juan Torres, estuvo Garrido, eso antes de triunfo de la revolución. Juan Torres fue campeón en Chicago, precisamente en el año 59. Y tenían buenas condiciones. Estaba Ignacio Suárez, que una vez intentó un récord mundial de arranque, lo hizo y no se pudo parar porque él era muy débil de piernas. Pero tenían tremenda calidad y además estaban de acuerdo al mismo nivel de otros atletas del mundo. Pero a mí, te digo, toda la vida que han habido pesistas después del año 64 con tremenda calidad. Muchos de ellos fueron campeones, Núñez, Núñez fue campeón olímpico y recordista mundial en más de 17 ocasiones, igual que Urrutia. Pablo Lara. Pablo Lara, por favor. Muy fuerte. Sí. Así es. Bueno, usted ha hablado del desarrollo que alcanzó el movimiento deportivo cubano en el levantamiento de pesas. Sin embargo, ha existido un bajón, se ha perdido terreno. En su opinión, ¿cuáles fueron las causas? Porque yo creo que también ha comenzado una recuperación. Yo realmente, yo no sé a qué se debe, yo fui a trabajar a Guatemala, tuve dos años trabajando en Guatemala. Cuando regresé fue, ya me jubilé y me he desvincular un poco de verdad de las pesas. Y los resultados realmente no se deben, no están de acuerdo de verdad a siempre el nivel que ha tenido la pesa en Cuba. En estos momentos yo creo que se debían tener mejores resultados. Ya. Bueno, hábleme de la familia. ¿Cuántos hijos? Si hubo algún varón se dedicó al levantamiento de pesas. Yo tengo dos hijos, una hembra y un varón. La hembra, bueno, tengo dos nietas. Y el varón, bueno, no tiene hijos. Él se dedicó más a las artes marciales. Él estuvo en karate, luego pasó al gushu. Y en estos momentos, bueno, lo de él no fue el deporte. ¿Y usted qué hace en su tiempo libre? Yo. Leer mucho. Descansar un poco. Descansar un poco, ¿eh? Realmente la vida de atleta es muy dura. La gente piensa que el atleta siempre está paseando y es de un lago y de entrenador igualmente. Y no es así. He dedicado entero al entrenamiento. Entrenan un tiempo y el otro es estudiando y sacando, como decimos nosotros, cuentas en el momento de descanso, planificando y sacando las cuentas para el otro día. Eso no es fácil, sobre todo en las pesas. En las pesas hay que sacar muchos números. Eso son miles o millones de operaciones que está realizando en un plan de entrenamiento. Bueno, en el cierre, un consejo para aquellos pesistas que son jóvenes, que comienzan, para los entrenadores también, que de alguna manera pues necesitan de su experiencia, de un consejo que le ayude. Mira, yo siempre lo digo, la voluntad es todo. Y hay unas palabras que dijo Fidel hace mucho tiempo, que dijo que no hay que ser ni desleal ni malagradecido. Yo creo que el atleta y el entrenador tienen que meterse eso en la cabeza. Hay que ser agradecido y hay que ser leal. En todos los sentidos. No solamente en el asunto del deporte, sino en el sentido general. Ok. Amigo mío, qué gusto me da que nos haya acompañado pues en este espacio de hoy. Lo felicito porque tuvo una brillante vida como atleta. Es un comienzo difícil. Prácticamente no existía el levantamiento de pesas en Cuba. Fue usted uno de sus fundadores de la nueva era del levantamiento de pesas en nuestro país y con resultados internacionales. Se me olvidaba el nombre nada más, antes de terminar. Jordani Borrero. Si no lo digo aquí yo creo que él me mata porque él me dice que yo soy su padre. Un talento, un talento de levantamiento. Fue un talento, una realidad del levantamiento de pesas. Fue un campeón conamericano. En Dominicana y en Rio de Janeiro. Bueno, pues le decía que lo felicito por su brillante vida deportiva. Muy brillante vida como entrenador. Que hablamos muy rápido, pero imagínese usted 40 años como entrenador. Cosechando éxitos en Cuba y fuera de Cuba. Porque en Guatemala también obtuvo excelentes resultados en el levantamiento de pesas. Y nada, espero que siempre puedan contar con usted para un consejo, reorganizar un entrenamiento, visitar al equipo nacional, corregir algo. Yo estoy dispuesto a todos. Está bien, muchísimas gracias. Gracias a mí. Punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por la sintonía. La invitación queda abierta para la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces. La invitación queda abierta para la próxima semana en un horario y día siguiente. ¡Suscríbete al canal!